Hemos llamado a Santiago, aquí lo tenemos, a ver si sale en pantalla para que nos explique un poco qué es esto de Acta y por qué nos interesa hablar de Acta hoy aquí. Hola Santiago, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Funciona bien el streaming? A ver, vamos a ver, sí, estamos cambiando un poco la luz, un poquito más lejos tú Silvia. Eso, ahí, ahí te tenemos, perfecto, cuéntanos. ¿Me oís ya? Sí, te oímos. Ah, hola a todos. Bueno, enhorabuena a los que habéis organizado este tinglado. Os hablaré ahora, como decía Simona, de Acta y los planes de Estados Unidos y la Unión Europea sobre propiedad intelectual. Soy miembro de hacktivistas.net y Red Sostenible y, bueno, vamos al grano. Voy a explicar brevemente qué es Acta y por qué nos debe preocupar. Trataré de no entrar en demasiados tecnicismos, a menos que al final haya algunas preguntas al respecto. Acta es un acuerdo multilateral de comercio para responder al incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global, o al menos así es como lo presentan sus promotores. El objetivo de Acta es crear un nuevo estándar internacional de medidas civiles y penales contra las infracciones de derechos de propiedad intelectual, entendiendo como propiedad intelectual su sentido más amplio, con el copyright y los derechos asociados, marcas, diseños industriales, patentes, diseños topográficos y circuitos integrados, y la protección de información no publicada. Entonces, ¿por qué estamos en contra de Acta? Pues, en primer lugar, Acta surge como una iniciativa de Estados Unidos, al margen de la ONU, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de Comercio, que son organizaciones muy molestas para el gobierno de Estados Unidos porque algunos de los países que están en ellas reclaman cosas como un trato justo para los países en vías de desarrollo, garantías de los derechos humanos y cosas de este tipo. Así que, Estados Unidos ha comenzado sus propias negociaciones secretas con unos pocos países de su elección para diseñar las leyes de propiedad intelectual del nuevo siglo para el resto del mundo sin interferencias ni de los países en vías de desarrollo, ni de las organizaciones de consumidores, ni organizaciones pro derechos civiles, en general ignorando a la sociedad civil. Así que, bueno, tienen acceso a la documentación de Acta, Estados Unidos, las empresas más importantes de Estados Unidos y los gobiernos de los países que están negociando. Y no tienen acceso a Acta, ni la sociedad civil, ni el Parlamento Europeo. En la Unión Europea solo tienen acceso la Comisión y la Presidencia Española de la Unión Europea. Así que, hasta ahí el problema con las formas de Acta. Ahora, respecto al problema de fondo, por lo que sabemos, a través de los textos de Acta que se han filtrado, algunos de los principales peligros son la ilegalización de la publicación y el uso de información o software para evitar sistemas anticopia, el endurecimiento de las leyes y la criminalización del P2P, las webs de enlaces y similares, la introducción de responsabilidad penal para las operadoras y otros servicios de Internet cuyos servicios se utilicen, de alguna forma, para transmitir sin autorización material sujeto a derechos de propiedad intelectual. También fomentar sistemas de monitorización y filtrado en Internet, aumentando el espionaje a los ciudadanos. También abre la puerta a la utilización de la propiedad intelectual como sistema de censura previa, como ya ocurre, de hecho, en Estados Unidos con la DMCA. Y, aunque se salga de los temas tratados en este encuentro, también me parece extremadamente preocupante la confusión intencional entre medicamentos falsos y medicamentos genéricos. Los medicamentos falsos son un fraude que puede ser peligroso para la salud. Y, sin embargo, los medicamentos genéricos son medicamentos seguros y legítimos sin una marca comercial. Y ACTA se podrá utilizar contra países como India, Sudáfrica o Brasil, que han conseguido fabricar genéricos contra el SIDA a precios asequibles para su población. Y la industria farmacéutica de Estados Unidos quiere acabar con ello. Y, bueno, por último, quiero hablar un poco sobre lo que estamos haciendo al respecto. En primer lugar, estamos presionando a la presidencia española de la Unión Europea, porque desde la presidencia española hay acceso a las negociaciones y se están impulsando las medidas penales en ACTA. Y se están poniendo trabas a la transparencia en las negociaciones. Al menos eso dicen desde la Comisión Europea cuando les preguntamos por qué las negociaciones no son transparentes. Nos dicen que no es cosa suya, que desde la presidencia española se les están atando las manos. Así que ahora tenemos que pedir explicaciones a la presidencia española de la Unión Europea sobre por qué las negociaciones de ACTA no son públicas. En segundo lugar, cuatro eurodiputados lanzaron la semana pasada una propuesta de declaración escrita que se llama la Declaración Escrita 12-2010, que a grandes rasgos pide que todos los documentos relacionados con ACTA se deben hacer públicos inmediatamente, que ACTA no debilite los derechos fundamentales, como la libertad de expresión o el derecho a la privacidad, ni el derecho a un juicio justo, por ejemplo, antes de cerrar una página web o de cortarle la conexión a un usuario, que los riesgos para la innovación y la economía se evalúen antes de implementar nuevas sanciones penales, que los poderes de Internet no tengan responsabilidad penal hasta el punto de que tengan que vigilar y hacer filtrado previo de los datos y que ninguna medida de aduanas dañe el acceso global a medicinas seguras, legales y asequibles. Así que, bueno, este es el contenido de la declaración que han hecho estos eurodiputados y ahora necesitan las firmas de la mayoría del Parlamento Europeo para que tenga efecto. Así que, desde varios colectivos europeos, estamos llamando a los eurodiputados para que firmen. En España ya han firmado los eurodiputados de Iniciativa per Catalunya Verde, de Esquerra Republicana de Cataluña, Unida, Unión, Progreso y Democracia y dos eurodiputados del Partido Popular. Y las firmas del PSOE brillan por su ausencia y es especialmente sorprendente cuando son precisamente los partidos homólogos al PSOE en otros países, los que han aportado una mayor cantidad de firmas del PSOE todavía no hay ninguna. Hemos, dos compañeras desactivistas y yo, hemos hablado con la mayoría de los eurodiputados, con casi todos los del PSOE y, de momento, ningún eurodiputado del PSOE parece en contra. Bastantes de ellos han interesado en la declaración. Pero, por lo que hemos hablado con el asistente del jefe de la delegación del PSOE, López Aguilar, no parece estar a favor de firmar la declaración. Muchos de los eurodiputados no firmarán hasta que López Aguilar dé el visto bueno y, de momento, López Aguilar no ha dado ese visto bueno. Todavía no sabemos, no nos han explicado la razón por la que no firman, pero confío en que López Aguilar nos lo aclare pronto.